la participación de cachiporristas bandas de paz abanderados y trajes típicos fue parte del desfile de los estudiantes de parvularia en el distrito de santa rosa de lima la unión norte esto como parte de la celebración de los 203 años de independencia patria hay que apoyar a nuestros hijos verdad ya que ella estaba muy motivada por salir ahora de hecho iban a salir el domingo pero no se pudo hasta ahora verdad pero gracias a dios todo bien nosotros como padres tendemos que inculcarle eso a ellos verdad de enseñarle mucho lo que es nuestro celebrar lo que es 15 de septiembre verdad inculcarle mucho ya que la verdad que tenemos que dejarlo un poquito de verdad de la tablet entonces tenemos que inculcarle muchos a ellos los valores cívicos y culturales de nuestro país dora morales gestora pedagógica del ministerio de educación dijo que desde las aulas se está fortaleciendo a los niños y niñas sobre los valores cívicos y culturales de nuestro país y el ministerio de educación se enorgullece en participar con los niños de la primera infancia en la conmemoración de los 203 años de independencia patria el cual este desde las aulas venimos trabajando con los niños lo que son los valores cívicos la libertad la independencia que debemos vivir en nuestro país para el ministerio de educación pues es muy importante el involucramiento tanto de los docentes junto a los padres de familia para poder fortalecer esas habilidades en los niños y que ellos puedan conocer cómo ha sido en nuestro país verdad nuestra cultura nuestro patriotismo como lo hemos vivido año con año a la martínez directora de la escuela de educación parvularia indicó que cada año el recorrido del desfile de los estudiantes de parvularia es una actividad que más espera la población muy feliz pues todo nos salió bien los niños muy felices y eso pues nos lleva de motivación para seguir cada día haciendo cosas nuevas que ellos vayan demostrando ese amor por la patria verdad ese entusiasmo por celebrar cada cada año la independencia de nuestro país hemos visto un bonito colorido de la parvularia nacional si nos puede describir un poco el desfile esta mañana pues sí hemos traído también una reina verdad que nos ha acompañado durante este recorrido también parte de los abanderados los niños con trajes típicos de oficios y profesiones verdad es un bonito recorrido y los padres muy emocionados también le podría decir que unos dos meses verdad que hemos estado en preparar a las niñas para que todo pues nos haya salido bien gracias a dios con edición de cristian martínez informó para noticiero el zamorano mois espaniagua